¿Quién carajos es el defensota Pau Cubarci de 17 años? El niño del Barça que salvó a Ronald Araujo. El jovencito que deslumbró al mundo futbolístico con su increíble actuación ante el Napoli en Champions League tiene una historia imperdible. Con tan solo 17 años, Cubarci ha pasado en una sola temporada a estar del equipo de Alevines y a ser titular con la plantilla estelar del Barça. Para poder comprender mejor la locura de lo que está haciendo este niño, tenemos que irnos a los inicios de su camino como futbolista. Pau Cubarci nació en enero de 2007 en Estadio, España, un pueblo de solo 195 personas y una familia que tiene una carpintería desde 1905. Este chico desafió todo para dedicarse al fútbol. Vivía a 8 kilómetros de Girona, por lo que comenzó a jugar en su academia. Sus excelentes actuaciones con el Girona causaron que el FC Barcelona se fijara en él y así lo terminara fichando para su equipo con apenas 11 años de edad. Cubarci siguió su camino en la Macía, siendo de los jugadores más destacados en cada categoría de las fuerzas inferiores del Barça. Es por eso que a sus 16 años se convirtió en pieza clave del Barcelona Athletic. Aunque parezca normal ver a jugadores muy jóvenes en el equipo culé, hay que decir que en el Barça Athletic juegan chicos entre 18 y 22 años, por lo que ver a un joven central de 16 años y siendo el líder en este equipo era algo de locos. Porque algo importante con Cubarci es que fue ahí donde se convirtió en el líder de una generación brutal de la Macía, siendo el líder de la Minyamal, Héctor Ford, Mark Yu y compañía. Pau se convirtió en el tercer futbolista más joven del Barça en debutar en la Liga Juvenil de la UEFA, por detrás solamente de la Minyamal y el Axe Moriba, cuando fue titular en el empate 1-1 contra el Victoria Pilsen. El ascenso frenético de Cubarci continuó cuando en abril del 2023 tuvo su primer entrenamiento con el primer equipo. Tras meses después estaría firmando por fin su primer contrato profesional que lo ligaba al equipo Blaugrana hasta el 2026. Inició la temporada 2023-2024 por temas de edad, por lo que nadie se imaginaba que tendría un rol protagónico con la plantilla estelar de Xavi. Quizá nadie más que Xavi. Pau Cubarci te diría central de futuro, central de futuro internacional también. Su debut con el primer equipo de Barça se dio en la Copa del Rey el 18 de enero de 2024, cuatro días antes de cumplir 17 años. En este encuentro Cubarci se mostró sumamente sólido en defensa y bastante participativo tras salidas del equipo, siendo una grata sorpresa para todo el barcelonismo. Esa actuación le sirvió para debutar en la Liga tres días después, frente a un siempre complicado Real Betis. Y otra vez Cubarci se mostró como si tuviera muchos años en primera, mostrándose sólido en la defensa y sobre todo muy claro en los pases. Tras su excelente debut, su entrenador Xavi no tuvo de otra más que rendirse ante él. Es por eso que desde ese partido se ha convertido en un elemento inamovible para Xavi y no ha dejado de tener actividad con el primer equipo culé. Tanto así que muchos consideran que le ha salvado la chamba a su compañero Ronald Araujo. Toda la temporada Araujo sufrió con Iñeo Christensen o Cundé como duplas en la central, y ahora con Cubarci a su lado parece que se entienden como si llegaran jugando una vida juntos, y el nivel de Ronald ha vuelto a lo habitual. El impacto de Cubarci en la escuadra de laugrana se vio de inmediato. En sus primeras nueve titularidades el Barça no perdió ni un solo partido, así de grande fue su impacto con el equipo. En el partido de vuelta octavos de final de Champions League contra el Napoli fue de un jugador top, y nos demostró por qué todos lo aman. Ganó muchos duelos aéreos contra Víctor Ocimén, lo frenó al espacio abierto, cosa dificilísima contra el nigeriano, pero sobre todo fueron estos pases largos los que enamoraron a todos los culés. Cubarci es el central que tanto le gusta a los que le van al Barça, bueno para defender la contra, impecable en la salida y todo un caballero al jugar. Se ganó el MVP del partido y este encuentro fue la confirmación de que estamos ante una futura estrella mundial, pero que también tiene mucho que ofrecerle al Barça y a la selección española en el presente. Xavi tiene una gran responsabilidad de saberlo llevar de la mejor manera, para que el joven vaya evolucionando y no se le sobrecargue mucho, como le ha pasado a otras jóvenes figuras como Pedro o Gaby, pero es imposible no ilusionarse cuando lo vemos en la cancha. De algo estamos seguros, Cubarci nos dará mucho de qué hablar y estaremos muy atentos al desarrollo de su carrera profesional. Por mientras, dinos en los comentarios qué opinas de este jugador y no olvides de seguirnos para más videos así. ¡Gracias!